Música 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 ¡Gracias! 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 Te voy a hacer así. Aquí señores, seguimos a los ordenes. Saludos chicos, ya estamos aquí en la Plaza Libertad. Ya encontramos una de las bailarinas que van a ser bendecidas gracias a Mariposita. Hoy tenemos aquí a Vicky. Hola, bien. Bueno, Vicky tuvo la oportunidad de conocer a Mariposita, pero se dio el caso de que íbamos a la casera, tanto como ella, como usted. Entonces ya después ella me dijo, mira, me la entregas esto a Vicky. Así que, Vicky, aquí le hago la entrega del sobrecito que ella le dejó. ¿Alguna palabra para él? Qué linda, gracias Mariposita. Un saludo para usted. Gracias por este gesto. Dicen que no es cuando uno quiere, sino cuando Dios quiere. Esto es una bendición grande que no me la esperaba, pero no saben en qué momento ha venido esta bendición. Gracias para usted y que Dios me la bendiga grande, grande. Y ahora, ¿te llega a comentar algo de lo que nos está pasando? A medio me di cuenta por ahí, la pasión de tu papá, ¿no? Sí, yo, este, no he sido el mejor padre que yo he tenido, pero ahora nos encontramos en una situación bien dura, bien difícil. Él está pues con una salud bien quebrantada y solo Dios sabe cuánto es. Sí, yo le agradezco que... Estaban diciendo que le va a hospitalizar, ¿no? Sí, pero es que él no quiere vivir y le hemos puesto todo de nuestra parte, nuestro amor como hija, nunca le faltaba el gaceto, pero él está bien malito de salud. Está bien malito. Muy mal, muy mal de salud. ¿Qué les han dicho, bueno, qué les han dicho los actores? Sí, es que esto le ha prevenido a él una depresión, una depresión grande que tuvo, luego con un problema de mi hermano que le afectó más todavía, y eso fue a él lo que lo puse en casa y lo bloqueó directamente. No quisiéramos, ¿verdad? Pero ahora es la voluntad de él. Él se lo hemos dejado y no saben cómo yo estoy agradecida. Me siento bendecida y grande porque... ¿En qué momento ha sido de mi hijo? Bueno, si alguien quiere darle la mano también a Vicky, puede buscar también a varios youtubers aquí, no solo mi persona, hay muchos colegas que pueden ayudarle a ella, a ustedes, bueno, el youtuber preferido que ustedes tengan, pueden acercarse a él y decirle que le echen una visita a Vicky. Bueno, Vicky, esperemos que sus padres se mejoren. Y gracias a Mariposita también por esa decisión. Bueno, para ustedes, muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga. Sigan haciendo esta noble causa que nos viene a todos, ¿verdad? Muchas bendiciones. Bueno, gracias, chicos, y nos vemos en un próximo video. Bye.